Y a mi amor me echó al olvido Me voy a tierras lejanas Voy a tratar de olvidarla A buscar un nuevo nido Si preguntas por donde ando Nadie te dará razón Porque yo andaré vagando Olvidando esta pasión Lo que más me martiriza Es que tú no vas conmigo Que me dejas en solito Con el corazón herido Si algún día tú te arrepientes Te juro que volveré Porque mientras tenga vida Vida por ti viviré Música Lo que más me martiriza Es que tú no vas conmigo Que me dejas ir solito Con el corazón herido Con el corazón herido Música Si algún día tú te arrepientes Te juro que volveré Música Porque mientras tenga vida Música Vida por ti viviré Música 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 Música